El Pérez Celedón es fuerte de visita, pero en casa sigue dejando puntos. Tres compromisos tienen los generaleños sin ganar en el estadio municipal en este torneo. Comenzó ganando en la fecha 2 frente a la Juelense 3x1, en la fecha 5 cayó 1x4 frente a Grecia, 1x1 en la fecha 7 contra Guadalupe y 3x3 en la 9 contra Santos. Veremos trabajando en este plano tan especial que nos está dando el torneo de los puntos en casa. Vamos afuera y estamos sumando, imagínense, estamos haciendo como un poco al revés. Y yo creo que pasa mucho por la parte psicológica y nos ocuparemos de ello. Para la segunda vuelta los generaleños sumarán un partido más como local. Tal vez nos cuesta porque tenemos que hacer un poco el cambio de chip en la parte ofensiva. El equipo se siente muy fuerte en lo que es defensa y todavía estamos, tal vez se puede decir que estamos puliendo esa otra parte ofensiva. Pero partidos como el de Limón, partidos como los de hoy, nos empiezan a dar, creo que es esa confianza en el ataque. Porque si bien es cierto, en partidos pasados tal vez no estábamos teniendo un buen accionar en el manejo del balón. Somos conscientes de ello, fuimos autocríticos en eso. El siguiente juego como local de los Guerreros del Sur será contra Herediano en la fecha 11 el domingo 23 de febrero.